Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Pedro, explícame qué relación tienes con Nancy, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Nancy es mi cuñada. Yo vengo aquí a demandarla y a exigir la autorización de la donación anatómica del hermano gemelo que ahorita está desgraciadamente en una cama entubado con máquinas, con muerte cerebral. Y tú estás aquí pidiéndole a Nancy que autorice una donación de un órgano de tu hermano para ti. Imposible, no. ¿Para ti? Sí, doctora, para mí. A ver, explícame, por favor. Mi madre es una mujer que no tuvo educación, era pobre, de muy bajos recursos. Nos tuvo a mí y a mi hermano en un pueblo, Guasave, Sinaloa. Y a los seis meses a mi hermano y a mí nos empezó a dar mucha fiebre y tuveamos muchos problemas para orinar. Por mi madre ser pobre, no pudo llevarnos a un doctor privado y nos llevó a una clínica pública. En esa clínica pública le comentaron que la única solución era hacernos una circuncisión a los dos. Pero como mi madre no tenía dinero, los doctores le ofrecieron una operación gratuita con un bisturí electrónico. Era experimental en ese tiempo. Y mi madre, por ser, perdón por la palabra, ignorante, aceptó porque quería que nos curaran porque los dos o sea, estábamos... No hay pecado en ser ignorante, ¿sabes, hijo? La ignorancia se cura. Eso es todo, pero no te sientas mal. Mi madre aceptó, aceptó la operación. Ok. Desgraciadamente no calibraron bien el bisturí y cuando me hicieron a mí la operación en el pene me traspasaron la piel principal y atravesaron el pene. Se me quemó. Al paso de los días se empezó a carcomer y perdí la mitad del pene. En ese momento obviamente a mi hermano gemelo no se le hizo la operación. Los doctores la convencieron de una forma u otra de que no los demandara. Le dieron dinero y la canalizaron con una psicóloga loca porque no hay otra palabra, una psicóloga loca que le empezó a meter ideas a mi madre y la convenció también con dinero y con ideas de que la mejor forma para mí de criarme era que me criaran como una niña. Y mi mamá se dejó manipular por el dinero y por las ideas de la psicóloga de llevar que yo llevara una vida de niña. En la escuela, en la iglesia, en el pueblo todo mundo me conocía a mí como Rosita y yo por dentro yo me sentía me sentía diferente. Yo veía a mi hermano jugar carritos con pelotas, canicas y yo yo quería hacer lo mismo. Y mi mamá me decía que no, que eso estaba mal, que yo era una niña, que yo tenía que estar en la casa, que yo tenía que hacer cosas de niñas, que yo siempre tenía que estar sentadito de una forma, vestido de una forma, hablar de una forma. a mí se me crió de una niña. ¿Tú tienes algunas fotos de tu niñez? Claro que sí, doctora. Que es mi hermano y yo. O sea, este es tu hermano y este eres tú cuando te estaban transformando algo que tú no eras. Exactamente. Ok. Como le digo, yo en el fondo yo sentía algo diferente. Este eres tú como a qué edad más o menos. Ahí tenía como 10 años. Como 10 años. Ok. ¿Qué pasó después? La psicóloga me dio hormonas, me daba hormonas cada seis meses y para que no me creciera el vello facial, para que me creciera gusto, pero aún así el cuerpo es el cuerpo y yo era un poquito más brusco, más tosco, las niñas nos querían jugar conmigo, yo siempre quería andar peleando con los niños. Me sentía a veces raro, porque yo por dentro sentía atracción por las mujeres. Claro, natural. Yo sentía una atracción por las mujeres. Total. Pero yo me sentía sucio, sentía que era un pecado porque a mí me educaron. Claro, que eras niña. Claro. ¿Cómo descubres la verdad de que no eras niña? Llegó un momento en que ya no lo pude más y traté de quitarme la vida. ¿A qué edad? A los 12 años. Ok. Mi mamá al verme en ese estado, en que ya no quería vivir, ya no podía, mi mamá como que se sintió culpable consigo misma. ¿Y te contó la verdad? En ese momento me contó la verdad y más que la verdad me sentí liberado. Claro. Me sentí liberado porque ahora entendía que todo lo que sentía por dentro todas mis ideas. ¿Era consistente con la realidad? Claro. Era de que yo decía, entonces sí tenía razón, o sea, todo lo que siento está bien. Claro. Porque a veces, como le digo, me sentía culpable, me sentía sucio, me sentía depravado hasta cierto punto. Ok. Bueno, ¿ahora por qué estás aquí? Porque mi hermano, gemelo, fue realmente la única familia que yo tuve. Y mi hermano, chocó, tuve un accidente muy fuerte, muy, muy fuerte. Se golpeó la cabeza y en el hospital a la semana nos comentaron que tenía muerte cerebral. Ok. Ahora mismo él está... Ok, un momento. Los doctores ya dijeron que tiene muerte cerebral y que de ahí ya no va a regresar. Ok, o sea, que él ahora mismo... Un momentito, un momentito. Él está ahora mismo en una máquina que lo mantiene vivo. Que está conectado, es lo único que lo mantiene vivo, doctora. Él no se va a morir, entiende, por favor. Entonces, me duele más a mí porque es mi hermano. Es mi esposo, es mi sangre y es la única familia que yo tengo. Es mi esposo. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Un trasplante de qué? Yo estoy pidiendo un trasplante de pene. Claro que no, jamás. ¿De pene? De pene. No, no, no. ¿Y se puede? Claro que sí porque nos hemos hecho estudios, mi hermano y yo, que aquí tengo los estudios. Eso no es cierto. ¿Está todo aquí, doctora? No, no, no hay ni cómo echarle mentiras. No como, ni cómo enterrarlo. Acá está escrito. Todo está ahí. ¿Cuándo pasó eso? Pedro está considerado como un recipiente perfecto para el trasplante de Pablo. El tipo de sangre, etcétera, es todo... Y no necesariamente tiene que ser de pene, o sea, puede ser cualquier tipo de órgano. De ninguno, de ninguno. No estoy de acuerdo. Y de hecho, ya ha habido un trasplante de pene. Me diste la noticia aquí que ya yo estaba pendiente de esta noticia, ya yo la había leído y de hecho, sí hay un hombre que ha recibido un trasplante de pene y está funcionándole perfectamente. Pero no con mi hermoso. O sea, no es como que es una fantasía, no es algo experimental, o sea, ya se hizo. Bueno, tenemos creo que una foto de cómo está tu hermano. Veamos, señor director. Mi hermano ahorita es así, ya no se le puede hacer nada. ¿Tu hermano está en una cama y tú estás pidiendo esto ahorita? Porque no hay nada más que hacer. ¿Ese es el amor de hermano que tú tienes en vez de querer que él esté vivo? Déjame hacer un corto receso, Nancy. Vamos, no entiendo tú, no entiendo tu dolor. Hagamos un corto receso, a la vuelta tú respondes a la demanda. Yo quiero saber cuál es tu postura en esta situación. ¿En dónde viven ustedes? ¿En qué estado? En Texas. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Caso cerrado. Pedro demanda a su cuñada Nancy, exige que ésta autorice un trasplante de órgano de su hermano jimagua, gemelo exacto, quien está en este instante en un estado de muerte cerebral, pero está vivo por virtud de las máquinas que lo mantienen vivo. y su cuñada se opone. Desafortunadamente, su hermano tuvo un accidente automovilístico muy serio y han determinado que tiene una muerte cerebral. Está postado en una cama y él sabe que ya en este mundo se ha realizado un trasplante de pene y se ha hecho estudios y es candidato perfecto para recibir el pene de su hermano y de que sea exitosa el trasplante, dándole a él la oportunidad de por primera vez en su vida quizás vivir una vida normal. ¿Estás casado? Sí, doctora. Encontré a una maravillosa mujer que siempre yo le fui honesto, yo siempre le conté. Me aceptó como soy, me dio mucho amor, me lo sigue dando, siempre ha estado a mi lado y es el amor de mi vida, es la mujer con la que pienso pasar el resto de mi vida. Ok. Nancy, ¿cómo respondes? Doctora, primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Yo en este momento me siento muy dolida, estoy pasando por una situación muy dolorosa, mi esposo está postrado en una cama. ¿Cuánto tiempo llevas casada con Pablo? Seis años. Seis años. Seis años. ¿Tienen hijos? No. ¿Por qué te opones a este trasplante? En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con la petición que me está haciendo mi cuñado de la donación de mi esposo para lo que él está exigiendo porque él en vida nunca me dijo nada de eso, nunca me lo mencionó. ¿Qué es lo que no te mencionó? De ese papel que le viene a enseñar, que fueron a hacerse, yo no sabía de ese papel. Que mi hermano aceptó que si les llegara a pasar algo. Pero, o sea, tu esposo nunca te habló de la... Este estudio ustedes lo hicieron cuando tu hermano estaba bien. Sí. Cuando tu hermano... Eso fue aproximadamente hace tres años. Se tocó el tema porque yo antes de eso yo ya había estudiado, yo ya había preguntado, yo siempre busqué un donante, más que nada, para mí, pero nunca, nunca lo encontré. porque mi hermano y yo platicamos y llegamos a la conclusión de que si algún día nos llegara a pasar algo a los dos... Él donaba lo que te hacía falta a ti. Y viceversa. Bueno, ok, tu esposo era donante, él se había declarado como donante. No, no, nunca, no. Nunca, nunca se inscribió como donante. No, a lo mejor él le decía eso para consolarlo. ¿Y para qué se hizo los exámenes entonces? Yo no estoy de acuerdo con lo que él me está exigiendo, me está pidiendo. En primer lugar, ahorita yo estoy pasando un momento muy difícil, Estamos pasando los dos. Lo entiendo. Con mi esposo. Es mi esposo, doctora, esos seis años con él. Yo sé. Es algo muy doloroso. Yo sé. Yo soy una mujer de fe. Desde muy chiquita mis padres me inculcaron. Dios te manda completo y te lleva completo. ¿Quién soy yo para quitarle la vida a mi esposo desconectándole unas máquinas, doctora? O sea, lo primero que tú estás en contra es en desconectar a tu esposo. No, doctora, ¿por qué voy a desconectar? Es como si estuviera matando a mi esposo. Yo tengo mucha fe en Dios, doctora, es mi esposo. Dios me va a hacer el milagro de quitarlo de esa cama, doctora. Yo no sé si en el estado de Texas, después de un tiempo de estar en una máquina... Yo no tengo evidencias de casos que sí han... Personas que se han levantado y han... Mire, doctora, aquí dice, mujer con muerte cerebral se recupera después de que su marido negara retirar el soporte vital, doctora. Y aquí está otro. Mire, chéquelo, doctora, chéquelo. ¿Cómo no? Yo lo chéquelo. Yo tengo fe. Yo sé que mi marido se va a levantar de esa cama. Yo tengo fe en Dios. Yo le he rezado a Dios, yo he orado con Dios y yo sé que Dios va a ser un milagro. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos, doctora. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Ok. Bueno, estos casos así es que realmente no había muerte cerebral. Había un diagnóstico erróneo porque usualmente si hay muerte cerebral no hay muerte cerebral. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Héctor. ¿Y tú quién eres? Yo soy hermano de Nancy. Pero estás aquí apoyando a Pedro. Así es. ¿Qué has venido a declarar? Primero que nada, doctora, quiero que sepa mi hermana que la amo. Llevamos una relación muy buena. No vengo con afán de dañar a nadie, ni mucho menos, pero dos cosas que le tengo que decir. Ya hace tiempo hablamos, tuvimos una conversación en una reunión de familia en la cual se habló mi cuñado que desgraciadamente está en el hospital. Ella y yo que después de haberse hecho una prueba ellos dos de que eran compatibles 100%, si algo les llegara a pasar a cualquiera de los dos estuvieran dispuestos en... Ayudarse. 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 Está bien, está bien. Yo no lo voy a desconectar. Nancy, está bien. ¿Y lo segundo? Lo segundo, pues solamente hacerle entender a mi hermana que... Es mi esposo, hermano. ¿Cómo voy a desconectarlo de una máquina? O sea, después de 10 especialistas que lo han visto... Yo tengo fe en Dios y Dios me va a hacer el milagro. Y no se sabe que no va a haber... No va a haber posibilidad de otra cosa. Ok, pasemos al próximo testigo, por favor, que es testigo de la demandada Nancy. Ok. Entonces, por favor. Gracias. Buenas tardes, su nombre... Buenas tardes, soy Susana. Susana, voy a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración a favor de la demanda de Nancy. Regresamos enseguida. Continuamos con este... Es trágico, este caso es trágico. Pedro está demandando a su cuñada Nancy exigiendo que ésta autorice un trasplante de órgano de su hermano Jimagua, que es su esposo, gemelo, para él. por una mala práctica de una circuncisión, a este muchacho le mutilaron su pene. Nancy piensa que su esposo milagrosamente va a revivir. Claro. Es una persona de fe y se opone completamente a este trasplante de pene. Susana, estás aquí para apoyar a Nancy. ¿Qué has venido a declarar? Yo soy amiga de ella, vamos a la iglesia juntas, a veces, este, como quien dice, el propósito de esta situación, mi abuela estuvo en el hospital de 73 años y el doctor nos había avisado que tenía muerte cerebral y en ese momento que le habían quitado los aparatos, en ese momento despiertó y comenzó a respirar y fue una demanda que fue un milagro. Tengo esperanza en Dios. La gloria de Dios, todo es posible. Todo es posible con Dios. una persona con muerte cerebral no puede oferir. Mire, él es mi esposo, él es mi esposo, doctora, mire, ¿usted cree que yo lo voy a desconectar a mi esposo? No, doctora, si él es igualito a mi esposo, se mueve, se para, se re como él, imagínese que él tenga que mi esposo algo muy íntimo, eso es una falta de respeto para mí. Me vas a quitar la oportunidad de tener la última y la única oportunidad de poder ser feliz y ser completo. Yo entiendo, Nancy, Nancy. Realmente me vas a quitar la última oportunidad. Tiene muerte cerebral. Tiene muerte cerebral. Dios te va a dar el milagro porque tengo fe. ¿Quién como Dios? ¿Quién? Los doctores ya te dijeron que no. A mí no me importa ellos. Y al abogado Ángel Leal, por favor. Él va a vivir. Dios me va a hacer el milagro. En vez de... Tiene muerte cerebral. No, no, él va a vivir, él va a vivir. ¿Usted está familiarizado con el expediente de este caso en específico? Sí, sí, doctora. Pero yo quiero saber si de verdad este chico tiene muerte cerebral y no hay posibilidad de estos milagros. Sí, él tiene muerte cerebral y no es de estos casos donde no se ha hecho el estudio, ¿verdad? Más específico y se presume que la persona pueda tener muerte cerebral. En efecto, sí la tiene. Ok. ¿Sería exitoso el trasplante de pene a su hermano? Doctora, yo no voy a angustiar a mi esposo. ¿Tuviera la probabilidad de ser exitosa este trasplante al hermano? La cirugía de trasplante de pene, aunque es larga, ¿verdad? Es una cirugía que puede tomar aproximadamente de unas 20 a 30 personas envueltas en la cirugía y es porque hay que conectar cada vaso sanguíneo, nervios y la uretra en el área, pero en el primer caso que se hizo en los Estados Unidos y en casos que se han hecho fuera de los Estados Unidos anteriormente, todas han tenido éxito. ¿Hay estados que te permiten que tu pareja o la persona encargada de ti done por ti o es uno el que tiene que de alguna manera declarar que uno donaría partes de su cuerpo? Es una combinación de ambas cosas, doctora. ¿Qué pasa? Que la donación de órganos es puramente voluntario, pero dicha donación tiene que ser claramente comunicada. Entonces, habían dos formas, dos escuelas de pensamiento respecto a esto. El consentimiento explícito donde la persona tiene que afirmativamente decir que no ha y el consentimiento tácito donde se asume que la persona quiera donar a no ser que haya dicho lo contrario. El segundo escenario es cuando la persona está incapacitada, entonces, en ese caso, padre, guardián o apoderado médico puede tomar la determinación de aprobar la donación. Ahora, el poder médico o la autorización médica funciona si no prohíbe específicamente la donación de órganos. Pero aquí no hay una prohibición de nadie. Y si yo me voy a llevar por los indicios, yo siento que el hermano de él quería donarle. porque si no, no se hubiera hecho el estudio que se hizo en el 2014. Exactamente. O sea, que implícitamente a mí me parece que el hermano quería donar lo que no lo escribió. No, no lo escribió. Ok, espérame. Perfecto. Ahora viene la otra pregunta que no sé. Ella no va a desconectar a este hombre. No, no es mi esfuerzo. Ella no va a desconectar. ¿Hasta cuándo va a estar este hombre en esa maquinaria en el estado de Texas? En el estado de Texas, bajo el acta uniforme de declaración de muerte, muerte celebrar equivale a la muerte. Pero cuando está conectado con medios artificiales de prolongación de vida, hay que entrar en un proceso más formal si ella se opone para que hagan la declaración de muerte. En otras palabras, los médicos del hospital o el hospital, la administración ha de llevar esto a un tribunal para que un juez entonces tome la determinación de desconectarlo porque si no ese hombre estará ahí el resto de su vida muerto en vida. Es correcto. Doctora. Dicho sea de paso, de no existir los medios artificiales de prolongación de vida, hasta un enfermero o un asistente médico lo pudiera hacer, la declaración de muerte, ni siquiera un médico, pero por estar conectado va a requerir que se tomen estos pasos adicionales. Estos pasos judiciales. Doctora, han durado meses, personas así se han levantado, doctora, los milagros se existen. No con muerte cerebral, con muerte cerebral no. Nancy, ¿cuánto tiempo lleva tu esposo ya así? Una semana, doctora. Pero una semana donde ya se ha determinado que no va a salir de ese estado. Sí va a salir mi esposo. El tema es que ella todavía no está convencida. Todo es posible. Ok. Todo es posible con Dios, doctora, porque Dios es maravilloso, Dios hace milagros, escúchame lo que voy a decir. Yo creo tanto como tú en Dios, y creo muy... Entonces, por favor, escúchame. No, escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. Voy a hacer la decisión del caso. Yo necesito que tú la escuches. Primero tú viniste aquí. Tú sabías a lo que te estabas enfrentando aquí hoy. Aquí no estamos hablando de desconectar a tu esposo. Ese no es el tema de este caso. El tema de este caso es que en algún momento antes de desconectarlo, le hagamos un tramplante de pene a su hermano. ¿Ok? Y esto no hay que hacerlo ni mañana ni pasado. Este hombre ha esperado toda una vida para tener su pene. Que espere unos meses más y no va a importar. Él dice que tiene dinero y él puede pagar para otro donador, pero no con mi esposo. No hay nadie más. No hay otro que pueda donar. No va. Nancy, no va a funcionar. Tú viniste aquí a este tema. Cuando tú estés lista para desconectar a tu marido o cuando en la corte en Texas decida que tú no lo vas a hacer y entonces ellos ordenen que lo desconecten, yo estoy ordenando que se le haga un tramplante de pene a él. Muchas gracias. Porque su hermano así lo quería. Si no lo hubiera querido, nunca se hubiera sometido a un examen con él para ver si era compatible. un papel firmado, doctora. Pero dejó indicio de que quería hacerlo al someterse al examen con su hermano. Él estaba indicando que estaba dispuesto a donarle a su hermano si a él le pasaba algo. Así que te concedo la demanda cuando ella esté lista o cuando la corte en Texas decida y conectar a tu hermano. Les deseo buena suerte y les deseo a uno que te dé la resignación para aceptar el destino tan duro que te ha tocado. Como no es su familiar puede quitar y poner ¿qué es eso? ¿Jugar con el cuerpo humano? Ya me estás echando a mí personalmente y yo estoy siendo contigo con una compasión y súper delicada porque entiendo el dolor que estás viviendo. Buena suerte. Gracias. Caso Cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.